El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Burto, afirmó que se están preparando 70 hospitales para atender posibles casos de COVID-19 en el país. En el IMSS también hemos tomado tiempo para prepararnos en los hospitales en donde vamos a atender a los casos. Debemos estar preparados no solo para los casos críticos, en los que van a estar en terapia intensiva, sino el manejo de todos los casos sospechosos. Estamos preparando también 70 hospitales que serán lugares de referencia para el tratamiento de los casos. Estamos preparando un número de hospitales, aproximadamente 19 hospitales ahora, que pueden crecer un poco más, porque estamos viendo inaugurar algunos hospitales nuevos y desde la inauguración convertirlos en hospitales COVID. Estos hospitales COVID serían inaugurados para atender un número grande de casos que se den a la vez. Pero finalmente vamos a estar atendiendo en todo el país. Con esta medida, además del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital Juárez y el Hospital Manuel G.A. González, se integrará el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, así como tres institutos del Estado de México que en la fase 3 podrían convertirse en hospitales COVID. Con esto se calcula incrementar de 117 a casi 800 camas de cuidados intensivos en caso de ser necesario durante la transición al escenario 3 del coronavirus en México.